Lo que damos al muñeco lo seguimos. Lo que damos al muñeco lo seguimos. Ese sentimiento que se traslada de generación a generación es lo más lindo que un padre le puede dejar a un hijo. Lo queremos decir que ustedes son, como dice el eslogan que hemos elegido, el formador de historia y de pasión. Es muy lindo ser muchas gracias a Lorenzo, así que disfrutémoslo mucho. Y Cherky me dijo que tiene una canción de Cienjo Gastón, otro, con esa mira música, así que... Cuando ganamos, cuando ganamos y arrancamos solamente a la puerta, se me iba a dar. A ver... Tiqui, tiqui, toca, toca, esta lucha, esta lucha. ¿Cómo decía este tema? ¡Alevar el patador! ¡Alevar el patador! ¡Ay, mirá, eh! Yo lo desdoblo. En la cena de San Lorenzo, la palabra, sentimiento. Lo que dijo la señora, con una cancha, mirá. El rival, Boca. Lo que dijo el señor, mirá, ahí está. El resultado, 3 a 0, tachado. 4 a 0, sin tachar. Y el gol, lo va a hacer. El primer gol, va a hacer lucho. El primer gol. ¡Santísimo! ¡De nuevo! Tenga el gol, por favor. Tenga el gol. Tenga el gol. Agradecerle Ulises, que es hincha de San Lorenzo, que nos... Nos hizo el enorme, por favor de venir, por supuesto que... Por amor a la camiseta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!